Qué alegría queridos amigos, queridos hermanos, poder compartir con ustedes un espacio de la Casa de la Misericordia y su canal en YouTube en Ti Confío TV. Nos preocupa mucho el mundo de las adicciones y como muchos jóvenes y adultos están cayendo en él. Realmente es una tragedia para cada familia que lo vive. Por eso la Casa de la Misericordia ha fortalecido cada día más el acompañamiento a muchos de estos jóvenes que viven problemas de adicción. Y es de ahí que inicia nuestro programa Caminando hacia la Libertad, porque para ser libres nos ha libertado Jesucristo y este espacio va a ser todos los miércoles de 9 de la noche en adelante con una persona muy especial, nuestra coordinadora de este programa para acoger, acompañar, cuidar y fortalecer la vida de estos chicos y adultos, mujeres y hombres que están en este mundo de las adicciones. Bienvenidos a Caminando por la Libertad y nos encontramos hoy, compartimos en el día de hoy como cada miércoles, como cada espacio que tenemos, vamos a compartir con nuestra querida Ruby Aleida Suaza. Ruby Aleida, bienvenida a este, tu programa Caminando hacia la Libertad. Dios te bendiga. Muchas gracias Juan Carlos, Dios te bendiga. Qué alegría poder estar acá compartiendo contigo este espacio donde sé que vamos a poder llegarle al corazón de muchas familias que hoy están sufriendo el padecimiento de esta dura enfermedad. Para mí es un honor y siento mucha gratitud con Dios que hoy me permitan ser útil y poder ayudar a tantos hermanos que hoy están sufriendo este flagelo de las drogas y que se sienten tan incomprendidos muchas gracias. Rudy, qué bueno compartir contigo. Hemos estado en varias ocasiones compartiendo con estos chicos, escuchando sus historias, reconociendo sus situaciones difíciles, sus grandes vacíos, pero bueno, quisiéramos en este espacio, en primer lugar saber quién es nuestra terapeuta Ruby Aleida Suaza. Claro que sí, yo soy una persona que padeció y sufrió la enfermedad de la adicción y hoy me encuentro en rehabilitación libre gracias a la bondad y al amor de Dios que me que me que me libertó en algún momento para que yo fuera un instrumento y poder hoy llegar al corazón no solamente de los adictos, sino también de tantas mamás que pasan por este flagelo en este momento. Yo soy libre de drogas hace nueve años y también soy madre de dos chicos que también hoy gracias a Dios están libre de drogas y que podemos dar el testimonio de que se puede vivir sin consumir. Hoy soy terapeuta en salud mental, adicciones y codependencias desde hace aproximadamente cinco años y me dedico a acompañar estos procesos, a poder ayudar a las personas a elaborar sus proyectos de vida y al mismo tiempo hago parte en este instante desde hace algunos meses de la obra. Acá en la Casa de la Misericordia me he sentido feliz, acogida y estamos haciendo juntos un gran trabajo para ayudar a muchas personas a solucionar esta problemática. Qué bien, qué bien tenerte con nosotros, qué bien que seas parte de esta gran familia espiritual de la Casa de la Misericordia que quiere acompañar, cuidar, bendecir con la palabra de Dios, bendecir con programas concretos a nivel terapéutico a tantos adultos y jóvenes que están en este mundo. Hoy habíamos planteado un programa muy especial, muy particular que nos hable propiamente de dos conceptos que creo que podemos desarrollar a cabalidad. Uno acerca de las adicciones y otro acerca de la codependencia de estas adicciones. Vamos un poco a entrar en esta dinámica en el día de hoy y que este programa sirva para que muchas más personas puedan aprender sobre este mundo de las adicciones. Cuéntanos, Rubi, ¿qué son las adicciones? ¿Cómo funciona esto de las adicciones? Bueno, para hablar de las adicciones, primero siempre me gusta muchísimo poder aclarar que la adicción es una enfermedad, es una enfermedad recurrente del cerebro, es crónica y se basa en la búsqueda de alivio a través de cualquier tipo de sustancia o de cualquier comportamiento de la enfermedad. Es muy paradójico porque nosotros hemos asociado siempre la adicción con las sustancias psicoactivas y hoy nos encontramos frente a algo mucho más amplio que nos abre el panorama y que son otras realidades que nos muestra que la persona no es adicta a las drogas sino que es adicta a escapar y aliviar el dolor. Por lo tanto, crea un hábito en el cerebro y por esta razón la persona empieza a crear una dependencia donde cada vez va deteriorando más su estado físico, mental, espiritual. Es una enfermedad que hoy está diagnosticada por la Organización Mundial de la Salud, de hecho ya está o encaja o está dentro del POS, teniendo en cuenta de que la persona necesita ayuda y acompañamiento. Pero si bien hoy la incluye el POS, este es un tema muy amplio, Juan Carlos, donde vamos a ir conociendo poco a poco que hay patologías de la enfermedad de la adicción que todavía son huérfanas porque no las incluyen dentro del sistema de salud para poder acompañar a la persona que padece la enfermedad. A través del programa yo les voy a ir trayendo también más adelante algunos testimonios de pacientes que he conocido a través de la obra y que han podido ir encontrando nuevamente su dignidad, su camino, su encuentro con Dios a través de estos procesos. Las adicciones nos muestran muchas cosas. Es una terrible enfermedad porque afecta no solamente a la persona que padece la enfermedad, sino que consigo se lleva a toda su familia, que es lo que vamos a hablar más adelante. Entonces sí me gusta mucho resaltar de que la persona está enferma, no tiene una deficiencia moral, no es la oveja negra como le han llamado muchas veces en las familias, sino que es una persona que padece una condición y que al mismo tiempo que cualquier persona que padece una enfermedad terminal, este tipo de pacientes requiere un acompañamiento terapéutico, psicológico, donde pueda volver a encontrar nuevamente, se vuelva a encontrar consigo mismo porque esta enfermedad es la única enfermedad de todo el sistema de salud que afecta la parte espiritual del individuo. Es una enfermedad donde la persona llega y empieza a tener una conexión de Dios y a morir espiritualmente lentamente y esa es la razón por la cual se manifiestan muchos comportamientos. Claro que sí, pero definías adicción no como, digámoslo así, te entendía, no solamente como esa relación que tengo de subyugamiento a alguna u otra droga, sino lo definías un poco más profundo. La adicción la planteabas, ¿a qué me decías hace un momento? No, es solo a la sustancia psicoactiva. ¿Sí? ¿Y es una adicción realmente a qué? Es una adicción a escapar de la realidad, aliviar algún sufrimiento, alguna circunstancia que haya atravesado en cualquier etapa de su vida. Eso es muy importante, el problema no se encuentra propiamente en la sustancia, ¿sí? O en la situación repetitiva que me domina, me controla, sino en el querer escapar. Digámoslo así, el instrumento pueden ser muchos, pueden ser muchos. De esos instrumentos para querer escapar, háblanos posiblemente de más a menos cuáles son como en categoría los más complejos, esas sustancias, o esas, o esos condicionamientos, o esa manera de escapar que tú pudieras definir o detectar. Es muy amplio, muy amplio el tema, pero se define por adicción a determinadas sustancias y adicción a comportamientos que hacen parte de la enfermedad de la adicción, ¿cierto? Hablando del tema de las sustancias, están las sustancias psicoactivas, que en este momento estamos enfrentados a una dura realidad porque ha llegado a muchas partes del mundo las drogas sintéticas que hoy hacen parte también de este grupo de sustancias que afectan no solamente la vida de la persona, sino de los que lo rodean, ¿cierto? Estamos hablando también del alcoholismo, que son las personas que son adictas únicamente al licor, pero que crean una dependencia y que el proceso de desintoxicación de hecho es bastante fuerte. A los fármacos recetados, que son personas que han sido diagnosticadas con algún tipo de enfermedad y que crean una dependencia a los fármacos y por eso tienen que estar constantemente abusando del medicamento que le fue recetado por algún psiquiatra o médico, ¿cierto? Son medicamentos totalmente de control, pero que también hay personas que son adictos a ellos. También comportamientos de la enfermedad, tenemos la ludopatía, que son las personas que son adictas al juego, que son adictas a los juegos en línea en este momento también, y apostar, apostar para poder sentir que ganan, que ganan y que tienen desaprobaciones. Es un tema bastante amplio que después les voy a ir explicando en el camino. A las compras compulsivas, que ocurre muchísimo, se manifiesta más en las mujeres que en los hombres, pero hay mujeres que, y hay pacientes que son adictos a las compras, a las deudas, a los juegos en línea, ya lo había mencionado anteriormente, y estamos enfrentados en este momento a un tema de adicción en las nuevas tecnologías, redes sociales, juegos en el celular, y Instagram, Facebook, Whatsapp, y son personas que no pueden tener un control sobre ello y que en el momento del proceso de hacer cualquier tipo de tratamiento les genera la misma dependencia como si tuvieran una sustancia. Y no podría dejar pasar al grupo de comedores compulsivos que son casi, como lo decía ahora, huérfanos porque no han podido encontrar hasta el momento personas que puedan comprender esa patología, que es la misma característica de la misma enfermedad y que han sido totalmente pues olvidados porque realmente uno pensaría que quién no va a poder controlar la comida, por ejemplo, y para estas personas es mucho más duro parar porque pues está en todas partes. Está nuestra nevera, nuestra casa, entonces este tipo de comportamiento de la enfermedad de la adicción es bastante doloroso, lleva al individuo a sufrir muchísimo. Estos son los grupos de problematistas a los que nos estamos enfrentando el día de hoy. Interesante todo lo que nos cuentas, ludopatía, deudas, los juegos, las redes sociales, los que comen compulsivamente, bueno, y de ahí un montón más que poco a poco en los diferentes programas vamos a profundizar pues en ellos para poder entender pues cuáles son las razones, las características de cada una de estas realidades de adicción que hay. Entonces, ¿por qué tú crees un poco antes de pasar al otro tema, ¿por qué crees o podemos aquí trabajar entre los dos un poco la gente quiere llenar ese vacío, ese vacío porque dices que realmente la adicción se da es por el tratar de escapar, el tratar de buscar algo que hace falta y tratar de llenarlo con eso, ese algo que se convierte en la adicción, ¿no? Puede ser también la adicción un grupo de amigos, puede ser la adicción posiblemente a unos comportamientos particulares que me hacen escapar, pues este mundo de la adicción es muy amplio, pero ¿por qué querer escapar de qué esa parte que es como el fundamento de toda esta dinámica de la adicción que tú planteas, ¿no? O sea, precisamente es muy variable en cada individuo, ¿cierto? O sea, todo no se presenta de la misma manera en todas las personas. Hay personas que vienen ya con una carga genética porque dentro de las familias o los papás o los abuelos han tenido tipos de adicción. Entonces, este tipo de pacientes vienen ya con una carga genética que hace que tengan una predisposición mayor al consumo o a desarrollar la enfermedad. Y hay personas que, por ejemplo, tuvieron una niñez muy buena, demasiado buena, y en el camino tuvieron una ruptura de alguna relación afectiva que no pudieron elaborar, un duelo que no pudieron elaborar, y hace que logren encontrar un refugio o buscar un refugio. Definitivamente, lo que la persona no quiere es sentir, enfrentar la vida tal cual es, el dolor que muchas personas pueden enfrentar de una manera normal, las personas que van desarrollando la enfermedad no tienen esa capacidad y por eso se refugian y se esconden. Inclusive, muchas veces, yo he tenido que observar en muchos de mis pacientes cómo la enfermedad transmuta de una cosa a la otra. Muchas personas que tienen problemas con un tipo de sustancia terminan refugiados en otro comportamiento de la enfermedad, incluyendo el cigarrillo que está dentro del grupo de drogas, que es una droga que ocasiona demasiado daño al organismo y que es, entre comillas, social, ¿cierto? Entonces, siempre está buscando un refugio. ¿De qué? De no sentir. De no sentir eso que lleva adentro que no quiere enfrentar, de lo que la persona muchas veces no quiere hablar. Pero también hay una característica que se presenta en muchísimas ocasiones y es el hecho de darle a nuestros hijos todo lo que quieren. El hecho de dar todo y hasta más, como decimos acá, hace que también la persona crea una incapacidad para enfrentar la vida y por esa razón en algún momento requiere o tiene comportamientos que hacen que al momento de probar las sustancias también se queden ahí manifestando que tuvieron de más y que por esa razón fue imposible poner límites y controlar la situación. Qué interesante lo que nos compartes cómo vamos profundizando poco a poco en esta dinámica del origen mismo de la enfermedad de la adicción. En el campo de lo espiritual hablamos de heridas profundas que tiene el alma. Yo creo que en la dinámica de los abusos sexuales que acontecen en la niñez de muchas personas marcan de una u otra manera un vacío tan profundo en la persona que busca escapar de ese dolor a través de algún tipo de adicción también. El rompimiento de los padres, de la separación de los padres, la agresividad entre padre y madre también. Tantas otras situaciones que se dan por ejemplo el hijo que se siente echado a un lado porque nació el hermanito y es consentido y desarrolla un gran vacío pues tantas tantas situaciones para para pues tener la excusa entre comillas de acudir a este mundo de las adicciones pero en nuestro camino de fe en nuestro camino de servicio en nuestro camino de conocer al Señor sabemos que Él es verdaderamente el que toca nuestro corazón traspasa nuestro corazón con su amor y va sanando va transformando va llenando va saciando el corazón la vida de cada uno de nosotros y es importante ese texto que dice en Ezequiel 36 26 les cambiaré ese corazón de piedra y le daré un corazón nuevo un corazón de carne y eso es lo que pienso que estamos logrando poco a poco en esta dinámica de la espiritualidad de la misericordia con procesos terapéuticos para lograr sacar adelante a estos jóvenes y que jóvenes que posiblemente no han sido valorados en muchas ocasiones ni siquiera en su propia casa hoy puedan decir yo asumo mi ser bautizado yo asumo mi ser misionero y de esta manera asumo mi vida con una fuerza impresionante con una fuerza de la gracia de Dios en nuestra vida pero bueno Rubia Leida Suaza es bueno compartir contigo en esta tarde maravillosa donde seguimos profundizando sobre el tema de las adicciones pero ahora vamos a hablar de la codependencia una cosa es la persona que tiene problemas con adicción porque yo yo inclusive yo no puedo calificarlo y lo hemos hablado los dos ¿no? el adicto no, yo no yo no puedo decir eso así hay personas que tienen problemas con alguna adicción mas no son eso porque en la palabra de Dios dice que lo que somos somos imagen y semejanza de Dios Génesis capítulo 1 versículo 26 vamos a hablar de esas personas que tienen el problema de la adicción pero de los que están al lado de él su familia sus amigos como también ellos son afectados y a veces son codependientes de esta persona que tiene problemas de adicción hablemos un poco de eso mi Rubi bueno ese tema a mi me encanta porque he podido darme cuenta en mi profesión que el proceso exitoso de una persona que se está recuperando depende de un 50% de su familia y es la más afectada y muchas veces no tienen que ser precisamente sus familiares sino que también son sus parejas sus amigos las personas que se contagian de la enfermedad y si pues como lo acaban de escuchar es eso un contagio o sea la persona padece la enfermedad de la adicción y contagia a todos los que están alrededor y eso hace de que se dificulten muchísimo los procesos porque ocasiona un sufrimiento muy grande y es porque yo siempre lo he manifestado que mamá quiere tener un hijo con esta problemática en su familia una mamá siempre sueña con tener un médico un abogado un hijo profesional pero un hijo con esta enfermedad cuando las drogas sojan la puerta de una familia es una situación que casi nadie sabe manejar y se sale de control entonces eso ocasiona que los familiares y amigos se vuelvan codependientes y por esta razón en vez de ayudar comienzan a propiciar una cantidad de cosas al mismo tiempo que la persona necesita terapia para solucionar la enfermedad de la adicción y acompañamiento tanto espiritual como terapéutico pasa también con su familiar pero no ocurre todo lo contrario lo paradójico de la codependencia es que casi siempre la persona llega pidiendo ayuda a mi consultorio Juan Carlos casi llega siempre pidiendo ayuda a los codependientes para la persona que padece la enfermedad y la adicción porque creen que el problema es la persona enferma sin darse cuenta de que ellos también padecen esta enfermedad y necesitan ayuda es más son los primeros que necesitan ayuda porque el codependiente siempre depende empezar a empujar a la persona que padece la enfermedad de adicción a que reciba la ayuda necesaria mientras eso no ocurra es muy difícil llevar a una persona a la recuperación y lo puede dar como testimonio en el proceso no solamente que viví con mis dos hijos adictos donde pude poner unos límites radicales tratar mi codependencia y poder llevar a que ellos aceptaran recuperarse eso es un testimonio muy lindo que yo tengo que tengo que contarles en algún momento con mis dos hijos y lo veo reflejado en los chicos que tenemos en la formación de misioneros en este momento en Santa Bárbara todos los chicos que tenemos en la formación de misioneros han pasado sus familiares codependientes por mi consultorio donde han tenido que aceptar que necesitan ayuda para poder entender que no se trata de propiciar sino de acompañar desde el amor responsable a nuestros seres queridos en esta dificultad que se está atravesando como familia que avergüenza porque la familia se avergüenza de tener una persona con esta problemática que destruye y causa mucho dolor es la enfermedad y yo siempre lo he comparado creo que muchos de mis pacientes que me escuchan decir esto lo saben que me da mucha tristeza porque cuando en nuestra familia se presenta una enfermedad terminal une a toda la familia y la enfermedad de la adicción desune toda la familia arrasando con matrimonios con hogares con todo lo que se atraviese con relaciones entre hermanos entre padres de noviazgos entre amigos laborales o sea destruye todo por la incapacidad de saber darle el manejo necesario a esta situación entonces la codependencia es bastante grave o sea yo diría que es tan grave como la misma enfermedad de la adicción y es un contagio que se adquiere cuando tenemos una persona enferma cercana en nuestro grupo tanto familiar o de amigos dos palabras claves las adicciones contagian a la familia esa es la primera es un contagio es como si tuviéramos una especie de bueno sí de bacteria y se la pasamos a otro y lo contagiamos de lo mismo sino que posiblemente la manifestación es diferente sí la manifestación del contagio es diferente pero es el mismo contagio y va en la misma línea o sea me hago dependiente de la situación del otro que me tiene contagiado y me acomodo y me acostumbro inclusive hemos visto en algunas ocasiones personas que ya estando en estos procesos sus familias son capaces hasta de llevarle a escondidas la droga para que en el centro de rehabilitación la consuman hablemos un poquito de eso de esos casos particulares a Leida cuéntanos la enfermedad de la codependencia se manifiesta en una característica que yo le llamo de efecto de carácter y es el miedo ¿cierto? siempre el codependiente tiene miedo y deja de vivir sus propias emociones para vivir las emociones de la persona adicta y eso se vuelve un juego de nunca acabar porque si la persona enferma no está bien el codependiente no está bien deja de vivir su propia vida es muy triste es muy triste porque entonces eso hace que la persona por querer tener tranquilidad haga muchas cosas porque la persona que padece la enfermedad de la adicción es muy manipuladora y los codependientes son muy manipulables y también se convierten en manipuladores con el tiempo entonces lo que pasa es que he visto muchos casos con mucha tristeza de muchas mamás sobre todo o esposas que terminan comprándole la sustancia a sus hijos para que estén en la casa porque sienten miedo que si salen y la consumen afuera pues los maten o vayan a la cárcel dentro de estos fondos que tiene la enfermedad de la adicción ¿cierto? entre otros porque son varios entonces terminan comprándole la sustancia a sus propios hijos a su propio familiar porque saben que así tienen la seguridad que si la consumen dentro del mismo hogar pues van a estar más tranquilos esa es una etapa crónica de la codependencia y es difícil de tratar realmente es muy difícil de tratar la mayoría de un 100% el 80% desiste del proceso terapéutico cuando se le dice que tienes que parar con ese comportamiento primero que todo ¿cierto? nosotros tristemente tenemos que hacer muchas muchas requisas y manejo de las situaciones de las familias a la entrada de las visitas porque se ha presentado en otros centros donde he trabajado que las mismas familias llevan la sustancia al hijo para que se sienta un poco más cómodo en el lugar y es que realmente se trata de una enfermedad porque no tendría lógica que yo esté internando a mi familiar para que pueda salir de esta situación y al mismo tiempo le siga llevándole la sustancia parece locura ¿cierto? pero esa locura hace parte de la enfermedad de los codependientes por eso es una patología bastante triste y que necesita un tratamiento un tratamiento espiritual y terapéutico tú hablas de una palabra miedo miedo en los codependientes es como la gasolina que hace que no salgan de ese círculo vicioso ¿no? miedo porque no hay identidad miedo porque al no haber identidad no hay carácter y al no haber carácter no tengo criterio propio para poder sortearme o asumir la situación sino que me dejo contagiar como bien decías de la enfermedad porque no tengo yo fundamentos ni bases para poder en un momento dado no solamente conocimiento sino a nivel humano como padre un carácter claro para decirle a mi hijo o a mi hija aquí 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 así así y vamos por este camino y no me dejo involucrar no me dejo contagiar pues en esta dinámica yo creo que en ese aspecto tú has tenido mucha experiencia porque tras que has vivido esta experiencia de la adicción del problema de la adicción pues también tus hijos han de una u otra manera intentado o en algún momento también tú has sido codependiente de tus hijos cuéntanos un poco de la vida real de esta dinámica de la codependencia en tu propia vida si hay algún elemento que podamos resaltar Aleida pues mira Juan Carlos yo tuve que descubrir y como se dice escudriñar y darme cuenta de que yo no solamente fui codependiente de mis dos hijos sino que yo era codependiente de mi papá desde mi niñez yo invitaría mucho a las personas que están escuchando este programa el día de hoy a que revisen esa parte porque casi siempre los codependientes ya han tenido una codependencia anterior a alguno de sus padres pasa muchísimo o a una pareja entonces pues mi papá siempre fue consumidor de alcohol hoy no lo es gracias a Dios también está libre y yo siempre tenía miedo de que mi padre no llegara y siempre lo esperaba parada en la ventana lo esperaba cuando era una niña siempre tengo esos recuerdos que siempre lo esperaba para saber y se dormía y yo quería saber si él estaba respirando o no y desde ahí ya tenía miedo cuando me tuve que enfrentar a la realidad de tener que las drogas tocaran la puerta de mi casa con mi primera hija que apenas tenía 11 años fue muy difícil para mí porque sentía mucha culpa entonces una de las características de la enfermedad de la codependencia es la culpa siempre estoy sintiéndome culpable culpable porque trabajé mucho y los dejé solos culpable porque consumí en mi vida pasada culpable porque ellos me hacían sentir culpable y empecé a buscar ayuda y encontré un lugar de 12 pasos donde me brindaron como la ayuda indicada para entender que tenía que empezar a trabajar en mí si quería salir adelante y poder aprender a poner límites yo no sabía poner límites a mis hijos a ninguno de los dos y era muy difícil pues porque toda la gente que estaba a mi alrededor opinaba entonces todo el mundo me decía es que son unos niños porque mis dos hijos casualmente empezaron a consumir a la misma edad y pararon a la misma edad es muy paradójico pero los dos empezaron a consumir muy jóvenes y ambos gracias a Dios pararon a los 15 años entonces yo tomé la decisión pero nunca nunca en mi proceso teórico le digo a una persona qué debe hacer con esta situación porque todos los casos son distintos pero yo primero empecé a trabajar en mí busque ayuda hay que romper el egocentrismo para poderle pedir a Dios ninguno de estos procesos ni el proceso de recuperación de la enfermedad de la adicción ni el de la codependencia son posibles si no se hacen con Dios porque Dios es el centro por él es que ocurre el milagro de que uno pueda vivir con Dios entendí que esa era la raíz que él era el centro el único que me podía ayudar porque se trataba de soltar y que bueno que en algún momento tengamos la oportunidad de hacer un programa sobre el término de soltar y entregárselas a Dios es bien fuerte bien difícil pero ya su parte y yo tenía que hacer la mía que era poner límites porque claro yo sentía miedo miedo de que si mi hija no llegaba a dormir la mataran la abusaran sexualmente miedo de que de que de que en la casa nos robara de que nos agrediera porque tuve que pasar por agresiones físicas tuve que pasar por robos tuve que pasar por todo lo que han tenido que pasar muchas mamás con este tema y pues era una niña pero sin embargo yo tuve que aprender a poner límites y entendí un día que ella estaba eligiendo lo que quería vivir y que yo no era ni responsable ni culpable de eso pero que era responsable de empezar a enseñarle a ella el camino y aprendí con ambos porque ella fue mi maestra y con el otro pues ya le tocó más duro porque ya tenía toda la experiencia entonces era como condicional aquí está siempre la ayuda te amo mucho doy mucho amor pero al mismo tiempo pongo muchos límites y para mí era muy complejo porque pues yo soy madre soltera entonces era como tener esos límites de parte del papá y dar el amor de la mamá y eso precisamente hago con los chicos en el proceso de formación que tenemos en este momento porque tienen que ser límites muy claros y al mismo tiempo amor responsable entonces era entender de que eran dos caminos o quería irse y vivir la carrera de la adicción que le podía ofrecer cárceles, hospitales muerte degradación o quería estar conmigo y recuperarse y pues ambos eligieron primero vivir el camino de los horrores de la adicción y yo entendí que solo era una observadora en la vida de ellos y que no podía hacer nada más porque yo era la parte impotente ¿cierto? del proceso de ellos entonces dejarlos que vivieran la libertad como hace Dios con uno la libertad de elegir y que pudieran entender que cuando necesitaran la ayuda yo iba a estar acá para hacer pero eso no fue en vano porque siempre lo hice orando de rodillas pidiendo entregando soltando y sabiendo a ciencia cierta sabía que Dios estaba a cargo de la situación con mucha fe con mucha fe siempre fortaleciendo la fe y ya hubo un momento donde ambos después de estar en conducción de calle pues tocaron la puerta y ayúdeme y yo ya estaba ahí con todas las herramientas para hacerlo pero eso lo logré porque trabajé primero en mí o sea que empezar por mí primero para poder ayudar al otro porque pues si estoy bien enferma no voy a poder ayudar al otro ser humano es imposible ese fue tu proceso ¿no? como una mamá que era modelo de la misma problemática de la adicción entra a ser libre camina hacia la libertad acercándose al Señor por la gracia de Él también con procesos terapéuticos y en medio de todo eso se ve abocada a mirar a sus dos hijos con la misma situación y cómo yo me recupero cómo yo no soy codependiente eso es toda una dinámica que en tu caso particular es un milagro de Dios sin lugar a dudas es un milagro de Dios Aleida y hoy bendigo al Señor por tu vida por tu historia por lo que Él está haciendo no solamente en ti sino en tus hijos también qué maravilloso una de las cosas que me parece muy importante en toda esta dinámica es que los papás que son codependientes necesitan de una u otra manera revisar cuál es su papel como papá cuál es su papel como mamá formarse estudiar conocer esos roles de obediencia que necesitan transmitir de carácter que necesitan impregnar en los hijos de gran amor cargado de mucho amor toda la dinámica pero entramos en un problema grande si yo no he recibido amor si yo no fui obediente porque mi papá tampoco tuvo el criterio para hacerme obedecer a mí si yo no tuve la posibilidad de comprender de esperar de tener un carácter formado porque no tuve esa esa imagen que me ayudara a mí pues lo único que nos queda aquí es la oración y creo que fue el punto clave donde acudió a Leida en medio del faltante que tenía en la vida porque Dios en la oración se deja mover la oración mueve la mano de aquel que todo lo puede y en medio de la oración en medio de la contemplación del misterio de Cristo en la cruz él que con su sangre preciosa derramada en la cruz nos salva y nos libera él nos capacita también y es capaz con su gracia de llenar todos esos faltantes de obediencia de amor de carácter para poder con esa identidad clara como padre como madre guiar a nuestros hijos o guiar a nuestros familiares entonces el codependiente necesita sin lugar a dudas pedir a Dios la gracia de que se impregne en él esa fuerza para poder con esa claridad compartirla con los que están dependiendo de la droga que están con esta problemática para poder ayudar a levantar y una de las cosas que hay que eliminar es el sentido de culpa que bien lo decías tú y también el tema del miedo ¿no? ¿qué le va a pasar? esto, lo otro creo que habría un poquito para ahondar más en eso Aleida claro que sí claro que sí y también es muy importante que tengas mucha claridad que el enfermo consume la sustancia o el comportamiento de la enfermedad de la adicción y el codependiente consume al enfermo es muy fuerte pero esa es eso es lo paradójico de la codependencia el codependiente consume al enfermo porque es dependiente casualmente del enfermo y creo que esta característica se da pues también en el papá pero creo que sobre todo la mamá es la que por razones obvias es la más cercana lo tuvo en su vientre es la que de una u otra manera más crea o más tiende a creer esta codependencia o me equivoco es un porcentaje muy alto pero también es muy triste porque conozco de hecho muchos matrimonios que son divididos porque a veces el papá es codependiente pero el porcentaje más alto de mamás es mucho más grande y de esposas casi siempre la mujer tendría a ser por la parte afectiva un poco más codependiente que interesante hay otra otra cosa que me pareció interesante lo que compartíamos hace un momento dice cualquier enfermedad une a la familia la adicción desune destruye la familia ahondemos un poquito en eso para comprender el gran problema de la codependencia y como esa codependencia lo que está haciendo es amplificar el problema que es de uno volverlo un problema familiar ¿no? y de ahí pues que destruye la familia en muy pocos casos ocurre que la familia completa sea codependiente casi siempre pasa que un miembro de la familia es más codependiente que los otros y eso impide que se puedan poner límites porque mientras unas personas lo ponen los otros propician entonces empieza la división sobre todo en el tema de los límites y en el tema de la opinión porque esto es tan fuerte que todo el mundo comienza a opinar al respecto de la situación que se está viviendo y para completar el cuadro la mayoría de las personas empiezan a pedir ayuda en todas partes menos donde la deben buscar que es en Dios ¿cierto? entonces uno empieza a buscar opiniones acá y todo el mundo dice haga esto haga lo otro creyendo que es lo mejor sin haber vivido la experiencia necesaria creo que mi profesión nació de ahí mi profesión nació de comprender la cantidad de familiares incomprendidos por esta situación y de la cantidad de personas enfermas por la enfermedad de la adicción pues valga la redundancia que no podían sentirse comprendidos por la sociedad entonces al tener opiniones divididas dentro de la familia y al tener muchas muchas mamás han preferido dejar sus esposos por quedarse con la persona enferma cuidándola y propiciándole que enfrentar cara a cara esta realidad que estamos viviendo porque hay que hacerlo hay que enfrentarlo hay que hablar de ello hay que recibir terapia es súper importante hacerlo para que se pueda salir de ahí y encontrar pues bueno puede pasar en muchos de los casos no que porque yo esté en terapia la persona enferma cambie no porque eso no va a ocurrir hasta que él mismo no acepte pero si va a ocurrir que yo encuentre las medidas necesarias para aprender a vivir a dormir porque algo tan simple como dormir lo pierde el codependiente el codependiente ya ni siquiera duerme pensando todo el tiempo en la enfermedad entonces gira alrededor de la enfermedad y ocasiona inclusive hasta agresiones han habido casos que conozco graves de agresiones familiares por estos temas porque pues la persona enferma es rechazada es pierde la dignidad le quitan el amor le quitan todo porque ya como yo aprendí algo muy bonito de usted Juan Carlos y fue eso cierto que no es un adicto no es una persona que tiene una problemática pero para la familia es eso es un adicto es un delincuente es un drogadicto es todo lo que nos podamos imaginar los términos que utilizamos para tratar a una persona enferma yo dejo esta reflexión si uno le dijera no hay que tiene una enfermedad terminal se recuperaría más fácil si todo el mundo lo está maltratando insultando gritando y señalando pues a mí me deja mucho que pensar porque realmente es muy difícil recuperar una persona así creo que el amor pero con responsabilidad es la clave para que cualquier persona pueda sanar y aprender a salir de las adicciones comprender en primer lugar a Leida que es una problemática es una enfermedad que se tiene pero es una problemática no es la esencia de la persona no es el ser de la persona creo que si si partimos de ahí creo que tanto la persona que vive esta dificultad se mira de manera diferente con la posibilidad de salir de ella porque es un problema que tengo hoy pero que pronto no lo podré de pronto puedo salir no tenerlo mañana así como una problemática con una deuda ya la pagué y ya no la tengo algo así o con una persona que haya estado enferma de COVID ahora que es tan famoso todo este asunto y salió adelante ya no lo tengo ya me deshice de esta problemática que tenía que era una enfermedad entonces en primer lugar para el que la vive la sufre la asume en su vida tener esa mirada es una mirada muy importante creo que es de lo que tenemos que comunicarles a ellos a los chicos que en Santa Bárbara en este momento en la finca San Juan Pablo II en la isla de la misericordia en Panamá debemos compartir tú tienes un problema tú no eres el problema tú tienes un problema y de ese problema estamos nosotros acompañándote para que salgas y logres caminar hacia tu libertad caminando hacia la libertad como como dice nuestro programa caminando hacia la libertad y también la mirada de todos esos codependientes papá mamá hermanos los que están en la casa si ellos comienzan a mirar la realidad como un problema también vamos a llevar un paso más adelante para la solución del mismo pero si ya la mirada que tenemos es una mirada como pobrecito me tocó a mí este hijo qué desastre y yo qué hice mal y entramos en la dinámica como a juzgarme como bien tú decías como a culparme y desde los miedos entonces hacer agresivo con el personaje y conmigo mismo y con los que están al lado y destruimos la familia por esta situación entonces verdaderamente estamos en un gran problema la mirada para que un codependiente pueda salir de esa codependencia tiene que ser también esta mirada mi hijo tiene un problema y yo estoy ayudándolo a solucionar el problema mi hijo no es el problema mi hijo tiene un problema que yo voy a ayudar a solucionar entonces desde ahí creo que que esto lo reconciliamos a Leida y creo que es mucho más interesante nuestro proceso que vamos todos aprendiendo ¿no? Claro que sí y otra cosa muy importante es tener en cuenta siempre que los límites que yo pongo a mi familiar enfermo lo hago por amor todo incluyendo en el momento en que mamás como yo tienen que tomar la decisión de sacar a sus hijos de las casas lo hago por amor para que pueda sentir el dolor el fondo de la enfermedad y así mismo poder encontrar la manera de salir de ahí y si yo lo miro desde el amor entonces va a ser mucho más fácil yo siempre pienso eso yo siempre digo ¿cómo miraría a Dios esta situación? Tal es tan misericordioso que me permite siempre entender que yo tengo que dar libertad al otro para que pueda tomar sus propias decisiones y no soy culpable de ello entonces el amor hace que yo pueda aprender a poner límites y lo hago con responsabilidad creo que en este punto donde las mamás ahí sí comienzan como no, no ¿cómo es que voy a sacar a mi hijo? ¿cómo es que voy a asumir esto así? eso es la parte más complicada me imagino en tus en tus terapias con los papás muy codependientes entender eso es casi imposible ¿verdad Aleida? claro que sí y sobre todo para la sociedad porque la sociedad siempre está diciendo ¿cómo vas a echar a tu hijo de la casa? pero no saben la problemática que vienen las familias dentro sin embargo hay enfermos que son muy autosuficientes y son muy funcionales y por eso no quiere decir que no necesiten ayuda pero realmente sí hay casos donde se presentan circunstancias yo nunca le digo a una familia qué hacer pues porque después me meto en un problema muy terrible pero pero sí hay casos que lo ameritan y sin embargo pues tomar la decisión y que yo esté tomando esa decisión por amor es muy difícil de entender necesitan varias terapias para que se pueda llegar a ese nivel realmente y mucha oración al mismo tiempo como yo le digo a algunas mujeres que tienen problemas de separación con sus esposos y no quieren ser responsables yo le digo el acto más misericordioso que usted puede realizar con él es meterle una demanda para que sea responsable y pase el dinero a sus hijos y eso pareciera algo contradictorio pero no es algo que ubica y que también pues es justo porque esos hijos necesitan también este dinero para poder sobrevivir ¿no? y no porque nos separamos ya entonces ya no soy responsable ¿no? son decisiones que tenemos que tomar bueno Leida qué bendición poder compartir este primer espacio de adicciones y también esta dinámica de la codependencia creo que hay bastante para ampliar pero queríamos hoy hablar de manera general de esta dinámica cada miércoles va a ser el extreno a las 9 de la noche hoy nuestro primer programa Caminando Hacia la Libertad queremos que nuestros hermanos que tienen el gusto de compartir con nosotros este espacio puedan realmente tener elementos para lograr la libertad y también decirles que en la Casa de la Misericordia contamos con un grupo de terapeutas encabezado por nuestra querida Rubia Leida Suaza también un grupo de psicólogos que están dispuestos a acompañar y también unos procesos si ustedes tienen algún chico o algún adulto con esta problemática con todo el gusto se puede comunicar con nosotros tanto nacional como internacionalmente a través de los teléfonos que aparecen en pantalla el primero es mi teléfono en Panamá pero a la vez está el WhatsApp y el segundo es el teléfono de nuestra querida terapeuta Rubia Leida Suaza vamos a orar en este momento y a pedirle al Señor que con su amor misericordioso nos dé la capacidad de reconocer humildemente la adicción la adicción no solamente en lo que conocemos como sustancias sino la adicción en tantas otras cosas en el campo espiritual la adicción en algunas cosas que nos apartan del Señor que no nos permiten ser libres que no nos permiten asumir ese camino hacia la libertad Padre te doy gracias por este momento por este primer momento de encuentro con Rubia Leida Suaza te pido que a cada uno de los hermanos que están viviendo y compartiendo este primer programa puedas tú Señor iluminarlos con la fuerza de tu Espíritu Santo para que puedan reconocer esas adicciones no solamente en los demás sino en ellos mismos en cada uno de nosotros Señor adicciones que nos apartan de ti y que tú nos permitas caminar por tu palabra por tu amor por tu misericordia hacia la libertad para ser libres Jesús tú nos liberaste por eso te pedimos también para que liberes de la codependencia a tantos familiares que están asumiendo la Jesús y están haciendo un gran daño no solamente para sus vidas sino para esa persona a quien tú le has confiado y por esta realidad se destruyen las familias Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús tú que vives y reinas danos la libertad por los siglos de los siglos Amén gracias Aleida gracias por este momento especial alguna palabrita final te escuchamos y entonces será pues hasta el próximo miércoles en el extreno pero va a quedar ahí siempre en nuestro canal de YouTube cada tema bien definido para que puedan profundizar conocer y ahondar en esta problemática de las adicciones Aleida muchas gracias muchas gracias Juan Carlos y muchas gracias a todos ustedes por hacer parte de este canal de escucharnos y que podamos llegar a muchas personas compartan siempre compartan para que muchas personas puedan tener estas herramientas hay muchas personas que no saben que existe una solución no se sientan solos ya no están solos ya estamos acá todos nosotros todo el equipo para acompañarlos para asesorarlos para tenemos ya el proceso como lo decía Juan Carlos de internación de los chicos que necesitan ayudas que son procesos muy fuertes los invitamos a apoyar también nuestro proyecto por ahí les vamos a ir contando poco a poco lo que vamos haciendo con los chicos en Santa Bárbara en San Gil en Panamá la invitación es a eso a unirse porque puede que usted el día de hoy no tenga problemáticas ni personas cercanas pero uno no sabe cuándo eso puede tocar las puertas si usted puede apoyar esos proyectos significa que están ayudando a liberar muchas almas de un flagelo muy doloroso muy doloroso no tanto para la persona que lo padece sino para sus familias entonces Dios los bendiga a todos muchas gracias por acompañarnos esperamos que cada miércoles podamos contar con todos ustedes para que sigamos aprendiendo juntos muchas gracias Juan Carlos gracias a Leida gracias queridos amigos hermanos Dios los bendiga recuerden compartir este link manito arriba para que muchas personas les pueda llegar este mensaje que puede ser de salvación la campanita se suscriben y colocan todas las campanas para que siempre que tengamos este espacio de En Ti Confío usted pueda ver saber y vivir el estreno de este espacio será entonces hasta el próximo programa el próximo miércoles en estreno este saldrá en el día de hoy como lo estamos viendo y desde la próxima semana todos los miércoles será el estreno de 9 a 10 de la noche que el Señor los bendiga y terminamos con nuestro grito de júbilo Jesús en ti confío bendiciones ¡Gracias!